Ok, ¿cómo desbloquear el card dorado? Pues muy sencillo, solo tienes que ganar un jugador y tienes que superar todos los contrarreloj originales ¿Por qué tengo a Yoshi? Me gusta llevar a Yoshi, pero... ¿A quién elegirían? Bueno, yo sé, el 90% elegiría a Rosa, Lina Oye, que equilibrada Bueno, tienes que superar de 1, 2, 3, creo que hasta aquí porque estos 4 son un DLC Tienes que superar champiñón, copa flor, copa estrella, copa especial Bueno, es en este orden creo yo Bueno, no sé cómo sería el orden Al caso, copa caparazón, copa plátano Tienes que superar estos 8 circuitos para poder tener el ansiado card dorado Fíjate que debimos estar lo mejor Pero con otro personaje Vamos a agarrar al Yoshi, está bonito Está simpático el Yoshi Mira Esto es lo que tú deseas y quieres Quieres el card dorado, las llantas doradas que yo no desbloqueé Y el ala dorada O dorada, solo le pusieron así En serio se pasa, solo le ponen dorada Listo Me llevé aquí a Bowser Bueno, al caso que es divertido y entretenido de bloquear el card dorado Tienes que hacer muchos contrarreloj Créeme, unos son más desafiantes que otros Ahora solo esperemos a que esto cargue Cargo rápido esta vez Gracias, Wii U De nada Vamos a ver, ¿contra quién toca? Contra un Baby Mario japonés Está roto A la roja ¿Lo ves? Se fue de la nada de un lado a otro Bueno, y aquí Tienes que ver como puede Cada gente Yo no uso tanto, tanto el derrape Hay gente que abusa del derrape Cada 3 segundos es Derrape Derrape Así Y no está mal, pero Muy obsesivo Yo, bueno Que puedes vencer al personaje Con un derrapista normal sobrado Si juegas en 200 Pues lo puedes tener esto Facilísimo O sea, va a tener mucha Ah, va a estar muy acostumbrado a las pistas A lo que voy ¿Lo ves? No es tan difícil superar al Mario Tocqueño Claro que yo no me lo he hecho en moto Porque el kart dorado Se va a jugarlo desde hace rato Está padre Sé que no es el mejor kart O que no a todos les gusta Pero Es un premio del juego Para superar bastante con el reloj Vale la pena El mínimo estar una vez para un V-Ball Oye, le llevamos bastante distancia de ventaja al pequeño Mario 4 segundos Muy bien Ya cuando lo superes así, le lleves distancia Va a estar fácil de traer a ti De hecho ahí solté el botón A Y aún no tengo ventaja O sea, en caso Pequeña ventaja Mira, ahí volví a soltar el botón A En caso de pequeña ventaja En serio que lo puedes superar bastante bien Y sobrado O sea, si podemos hacer un tiempo récord mínimo recente No quiero agarrar esas tres Pero las quiero Bien 1.46 Muy bueno Ganamos No hicimos un nuevo récord Pero ganamos Le recortamos 3 segundos Muy bien, eh ¿Y qué opinas? ¿Vas a desbloquear el cart dorado? ¿Vas a desbloquear el cart dorado? Todo el cart love こ Que suppliers ¿Arees? Todo el cart Lo que buscas Lo que buscas No Lo que buscas Lo que buscas Gracias.